Mirad como son, una de caramelo, este paquetorro de Zara, ay mi Meri, hola, que dice del morretón como va, y es la primera vez que me lo hace un hombre, mi hermano, tío, mi amor, no Buenos días y bienvenidas una vez más al canal, hoy es viernes 27 y hoy es el gran día, hoy llega mi amiga María, viene una amiga de Belén también Entonces hemos organizado esta mañana un plan de chicas, vamos a ir a hacernos la uña, estoy emocionada, mirad, o sea, es que de hecho ni me las he quitado, las tengo desastres Es como cuando llegas a una habitación que hay mucho polo y lo limpias y te da un gusto, pues yo hoy con mis uñas voy a hacer lo mismo, en plan que están asquerosas, que me las dejen nuevas Voy a ir a desayunar con ellas, a lo de las uñas y de ahí nos iremos al aeropuerto porque nuestras amigas, viene una amiga de ellas y una amiga de ellas Y yo no conozco a su amiga y ella no conoce a mi amiga, y ellas no se conocen entre ellas, pero vienen en el mismo avión y entonces pues vamos juntas a recogerla Y a mí la verdad es que me viene fenomenal, doy gracias Belén, porque no tengo que pegar hasta el aeropuerto en metro y luego venirnos con la maleta y con todo en metro Me he levantado, me he vestido, me he maquillado, me voy a tomar un té mientras hago tiempo hasta las 10 que he quedado con Belén Y ahí nos vamos a una cafetería super mona que ya está una vez, ¿os acordáis la que Pau confundía que decía Parisin, Parisin o no sé qué? Pues a la auténtica, no a la que Pau vio, sino a la Maison Marcel se llama Voy a probar un té y hacemos un poco de tiempo, ya estuve en plan de limpieza, ya he desempaquetado aquí el colchón, fregando el suelo y nada, ya lo tengo todo listo para la Mary Ah, ¿queréis ver el moratón cómo va? Va, está mucho mejor, a ver, estoy viendo cómo me quito esto para poder enseñaroslo Está como veis mucho mejor de lo que estaba, así que bueno, ya esperando que desaparezca del todo Sigue estando hinchado, contenta de que hoy por lo menos me he podido poner un pantalón de estos Es muy elástico, me lo puedo subir mucho, entonces no se me queda justo ahí en el moratón Pero sí estaba frustrada ya de que llevo toda la semana con el mismo pantalón, el verde ese y chándal Y era como, o sea, necesito ponerme mi ropa Voy a ponerme con el té Pues ya estamos aquí Belén y aquí yo, haciéndonos esto y es la primera vez que me lo hace un hombre Eso suena súper mal, pero en plan la uña El desayuno, ¿no sabéis qué rico estaba aquí, sí? Estaba buenísimo Estaba súper rico El café un poco chico, pero bueno, estaba muy rico Es que tenemos una orquesta y al final hay un niño y no sabemos de quién es Yo creo que es de ella Yo no me gusta la suena La señora está mirando con el entorno de él No sé, el caso es que estamos encantadas con este plan de chica Encima como que no hay gente y estamos súper relajadas Aquí medio tumbada, ver si está dando un masaje, muy a gustito Y con muchas ganas de que llegue en esta, ¿eh? Uy, Belén Esto me recuerda mucho, Vicky que siempre dice que no hablo de ella en los blogs Vicky me recuerda mucho cuando iba contigo en China a hacernos la uña, ¿te acuerdas? Qué buenos tiempos, tío, que allí era súper barato Y íbamos un montón, nos encantaba, aparte ponernos brillantes y de todo Fue la época de la uña Bueno, mira, 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 mira Ostras, mira la imagen Adiós Mirad ese pato, estamos viniendo a Lillipool, se llama, pero ¿qué es? Como un parquecito con piscina, como un lago Y mirad, viene en plan rey Mira, 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 mira Qué mono Ha pasado de la ciudad al lago, ¿eh? Que salte Qué mono, que chico mueve las patillas Hasta luego Hemos salido ya del sitio de la uña, mirad qué bonita Llevo el mismo color en los pies Y Belén y yo nos pensábamos que habíamos cogido el mismo color o parecido Pero una vez que no lo han puesto, ha sido rojo bastante distinto Ha sido como un poco un trauma elegir colores Me he sentido en plan como cuando le dices a un niño ¿Qué azul te gusta más? Y te dice, pues si es el mismo Pues me he sentido yo igual, en plan de Quiero rojo, pero había tropecientos rojos Al final las dos hemos ido por apuestas seguras Rojos, diferentes tonalidades Ahora nos hemos venido andando para casa de Belén Hemos hecho una parada en TG Maxx Luego os enseñé lo que he comprado Aunque no he comprado nada interesante Una paleta para la cocina Tallitos para María Y una tarjetita para cuando venga Pau Y ya está Belén vive enfrente del zoo Súper chulo De hecho, de noche se oyen los lobos Que una vez le pregunté yo Pero esos son lobos del zoo ¿O esos son lobos que hay por ahí sueltos? Sí, en mi barrio hay lobos sueltos Es que impresionaba Se veía muchísimo Con la ventana cerrada Muchísimo Al lado del zoo Se llama Lillipool Esto no es un parque ¿Esto qué es? Como un laguito Que está con flores Yo tenía una ardilla como... ¿Dónde está? Mira, mira, mira Mierda Son ardillas coreanas Se ha ido, ¿sí? Sí, yo tenía una de estas en mi casa Hay una ardillita súper pequeñita Preciosa No va a salir ¿Por qué no? No, la hemos espantado Eso es como un laguito Y hay como piedras alrededor Formando como el sitio Por donde vas andando Y ahora mismo Todos los arbolitos Estaban secos Pero es súper bonito en verano De hecho, cuando vinimos Papá, ¿te acuerdas? Mamá, José Carlos Y papá ¿Os acordáis que papá Quería echarle fotos a todo? Y hacía un calor terrible O sea, le tengo manía Este sitio Nada más que por todo el rato Que mi padre nos hizo pasar aquí Pero es muy bonito Aunque bueno, eso En verano ya vendremos Para que lo veáis verde Acabamos de salir De la Lillipool Por esa puerta que hay ahí detrás Y justo sale salzo Lo que os conté en Navidad El zoo aquí Es como un parque abierto Puedes entrar sin pagar Y sin nada Y tiene por las zonitas Con los animales Claramente Por la noche y todo eso Cierra lo de los animales Así todo como muy abierto Vamos a ver Qué animales os podemos enseñar Justo estamos viendo Que por aquí se ven las cebras Están un poco lejos Pero mirad Y hay una jirafa Si te echas para adelante ¡Ay, mira! ¡Hola! ¡Ay! Tía, qué bonitas son, ¿eh? Se ha escondido ¡Jirafa! Hay monos ¡Qué ojos tienes, Belén, colega! Los ve todos ¡Mira, mira! Esto te con el culo rosa Bueno, con el culo rosa y con... Tiene unos callillos Pero dejadlos Que le han hecho rozadura Adiós, hijo mío Pero veis qué guay es Es de repente Estás andando Y ves esto Y por aquí pues Más parque, ¿no? Se puede ir así Mirad cómo va ese tío O sea, no estaba ni aparcado ni nada, ¿vale? Esa calle viene por aquí también Es de doble sentido ¿Dónde va, tío? O sea, ¿no se le escapa? Se puede ir a alguien dentro agarrando Pero vamos Qué fuerte, colega La gente no tiene vergüenza Ya estamos en el coche Hemos ido a casa de Belén A por el coche A por las llaves del coche Estamos yendo para el aeropuerto Que llegan con una hora de retraso Pero bueno, bien Esperamos que lleguemos nosotros Antes que ella Por lo menos para que salgan Y tengan allí alguien esperándole No sean plan Grig, grig Ya estamos en camino ¿Cuánto tenemos de viaje? 45 minutos ahora Y ya hemos salido hace un retillo Viernes, 2 de la tarde Pues hay tráfico Y a la vuelta Yo creo que va a haber incluso más tráfico ¿Verdad? Porque aquí la gente sabe trabajar Tipo eso, 4, 4 y media Ya hemos llegado al aeropuerto Están ellas haciendo el control ¿Dónde? Para allí, ¿no? Para abajo No, no, para abajo Ah, sí, sí, sí Uy, uy, uy Salidas, madre mía Que pronto me quiero ir yo ya Hemos llegado a tiempo Eso que el avión se ha retrasado Y que nosotras nos hemos retrasado también Porque encima nos hemos perdido Buscando la terminal Bueno, aquí estamos ya Venga, sonríe Que, que tú lo vas a recordar siempre así Sí ¡Hola! Ay, mi Mery, igual es como en Irlanda. Igual es como en Irlanda, tengo que ir a la choto. Yo lo tengo aquí. Marta, Ana, papás, losada. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido el avión? Venga, vamos. Espérate, ¿vamos a avisar a estas qué? ¿Las tomamos la cerveza? Claro, pero ¿cómo están las de beber y de comer? Que no son normales. Oye, que yo estoy muy puesta al día. ¿Sí? Yo vengo como de medio día. Muy bien, muy bien. La amiga de Belén venía cansada. Pero espérate, vamos a escribir a Belén que han ido a cambiar dinero. Y ahora seguimos. Vale. Me moría en mi casa. Alivina hasta la ventana que era. Ella se va a duchar. Y bueno, primero vamos a ir al super a comer. A comer, que tengo mucha hambre. Y de la ducha nos vamos a... La cara hay que alimentarla. A comer. Sí, ¿qué quieres comer? ¿Hamburguesa o pizza? ¿Hamburguesa o pizza? Me da igual. Esto lo por así. Que yo estoy feliz de que está aquí porque tengo como vía libre y... Pues la voy a hinchar a comer. Para comer cosas ricas. Bueno, os dejamos, ahora entramos. María en un super americano por primera vez. Esto queda para la posteridad. ¿Qué tenemos que coger, María? ¿Red Bull? Red Bull, por favor, ante todo. Que me ponga las pilas. Alcohol. Red Bull. ¿Cogemos alcohol y hay todo? Sí, sí, nos falta mañana. Red Bull. Grande, ¿no? No. Vamos a comprarlo para hacernos rebujitos. Porque aquí nos montamos nuestra propia filia. Tía, es la pista de compotejo. Por eso lo tenemos que hacer nosotras. ¿Y qué es la lista? Rebujitos. Rebujitos es vino... ¿Qué es? Serena con... Con vino manzanilla. Vino manzanilla. Vino manzanilla. Pues como vino parecido. Esa mirada hay que enseñar cuando vodka. Bueno, pues acabamos de llegar a casa y os voy a enseñar lo que hemos comprado en el super. ¿Dónde está María? Que ya ha caído la primera guardada del... Del año. O sea, del año. Del viaje. Esta galleta, chips ahoy. A María y a mí nos encanta la red velvet. Y hemos comprado estas chips ahoy de red velvet, pero la verdad es que no están muy buenas. Luego hemos comprado fresas para mañana desayunar. Yo, leche. La verdad es que no hemos comprado mucho. He batido de chocolate. Y ya está. María, ¿puedo abrir la maleta marrón? Vale, la maleta pequeña viene cargada de las cosas que yo he pedido que me traigan de España. Entonces, con todos ustedes. Os voy a poner por aquí y os enseño las cosas. Está Mery tomándose su red bull. Mmm, la mancio. Este paquetorro de Zara. Wow, viene todo súper empaquetado. Es mi hermano, ¿no? No, 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 no. Hay una carta. No, no, ahí hay. Oh, esto es aquí en Chicago. ¿Y eso con 30 kilos más? ¿Se ve o no se ve? No sé si enfoca. Mi hermano, tío, qué mono. Qué mono. Voy a buscar ahora mismo un marco para ponerlo. Gracias, José. ¿En serio? Esto me lo compra mi hermano, eh. Esto no se lo he pedido yo. Le dije que me gustaba. Estas cuñas que parecen brutales. Y ahora os enseño las cuñas puestas. Me encantan, tío. Qué mono mi hermano. Unos paqueros normales del Vesta. Este es otro paquete de Zara. Qué mono mi hermano que no había hecho ni los paquetes. Vamos a ver qué es esto. Ah, este es este pantalón de Zara. Qué tío, este pantalón, María, es muy fuerte. Allí cuesta 25,95. 50 más los impuestos. Estos pantalones que estoy enamorada. Estos zapatos que yo estaba enamoradísimos de ellos. Este pañuelo que me parece monísimo. Estrellitas. Monísimo, me encanta. Gracias, José. Y estos vaqueros. Espero que la talla me esté bien. Con las estrellitas aquí. Me encantan. Me encantan. Gracias, José. Mil gracias. Qué más hay. Ya está, ¿no? Ya los ha visto todos. Y luego, por supuesto, cola de caballo. Cola de caballo. Kelitas, que es el pan este de Mallorca que os digo que a Pau le encanta y que a mí ahora también me encanta. Qué mono es mi hermano. A ver, os voy a enseñar cómo quedan los zapatos. Buenísimas, ¿no? Luego aquí todo el desastre. Aquí María. Mil gracias, José. Y mil gracias, mamá, por mandarme la cola de caballo. Me habéis salvado la vida. Nada, María se va a duchar. Bueno, va a arreglar lo de su tarjeta de teléfono que se pidió una tarjeta por Amazon para poder tener datos y todo aquí. Se acaba de ir María a la ducha y mirad, ya me he probado los pantalones. Estos son los zapatos que me ha regalado mi hermano y el pantalón. Me encanta, o sea, es que estoy enamorada y estaba acojonada por la talla porque he cambiado de talla. En los últimos, como antes de Navidad, cambié de talla, pero como en Navidad engordé un poco en España, pues estaba agobiada y no he perdido esos kilillos. Estaba agobiada en plan de, tío, igual me creo que me entra y no me entra. Y como aquí no hay pulanvía, esto sí que fue totalmente a la aventura. Pero vamos, creo que están fenomenal. Hemos salido otra vez al súper porque al final hemos cambiado de plan y vamos a cenar en casa. Hemos comprado una Coca-Cola para María, estas patatas que ya habéis visto alguna vez por el canal, que a mí me encantan. Luego hemos comprado este botellón de ginebra. Muy bestia, o sea, es muy grande. Es muy grande que mi cabeza. Dos pizzas para cenar. El hielo, que el hielo es súper raro aquí. Lo venden como picado, no lo venden como el hielo de España. Luego estas palomitas que tienen historia se inventaron en Chicago en una expo que se hizo en la ciudad. Llevan caramelo y queso y las hemos comprado para que María las pruebe. Yo no las compro porque antes de ponerme en plan a comer sano, era adicta y ya se me puse. Aquí, no sé si sabéis que no venden falta de limón, venden falta de piña, falta de fresa, falta de naranja, que digan María que sí María, el color es como radiactivo. Y entonces hemos comprado Minute Maid para beber. ¿Qué más? Luego hemos comprado dos botellas de vino, que mirad, que las he sacado de la bolsita, pero se las meten como en las pelis para que las lleves así, la botella de vino. Y nada más. Voy a encender el horno, voy a preparar las pizzas, que ya estará Daniela en camino. También vienen Kike, Dylan y Chelsea. No sé si realmente ellos van a cenar o no, pero bueno, voy a poner la mesa. Si cenan bien y si no cenan, pues está bien. El plan va a ser estar aquí y no sabremos si saldremos o no. Y yo no me he podido resistir y me he puesto, a ver, tengo aquí una luz, y me he puesto los pantalones nuevos, que me parecen ideales. O sea, es que estoy enamorada. Y mirad las estrellitas ahí abajo. Y el top este nuevo, que me creo que estoy en verano. A ver, ¿se ve? Sí. Me creo que estoy en verano, pero es monísimo. Mirad, la espalda tiene como eso así. Me gusta mucho. Y hasta María está terminando de hacerse el pelo. Hasta voy a guardar el hielo, porque he encendido el horno. Y se va a empezar a derretir, porque está justo encima. Voy a guardar esto en el congelador. Y una de las pizzas también. Está ahí justo encima de la nevera. Ah, es la bolsa, lo que no me deja cerrar. Ahora. Hemos cogido dos botellitas de vino. Creo que Kiki va a traer también cerveza. Mirad cómo son. Una de caramelo. Y otra de queso. Os prometo que están increíbles. Ya vienen. Son un vicio, María, ven. Es de eso que empiezas y no puedes parar. Puntas. Increíble. Yo desde las 10 de la mañana sin comer, salvo las dos galletas que me he comido. ¿Qué dices? A ver. Estás loca. ¿Qué has hecho hoy? Nada, ir a las uñas con Belén. ¿Qué tal eso? Ojalá, brutal. Tío, mañana voy a ver la de los Avengers. Y no me gustan los superhéroes. Y tengo que ver la primera todavía. La voy a ver hoy. Es que eres tonta. No sé por qué vas a hacer ese plan. En vez de venirte con nosotras. Igual me raja a última hora, no te preocupes. Rájate, rájate y te vienes con nosotras. Sí, concha, fácil. No tenemos nada, no tenés pequeña ngoja. No de verla no me gustan a la verdad. No de ver yo. Después el héroe cantando. Nice. No os de ver lo que tienen. ¡Ale! Sí! Está carnadico, verdad, estampadísimo. Hagado espac面. ¡Mesh! ¡La llena! Seguimos aquí en casa y ahora han venido Kike, Dylan y Chelsea están arriba y están tomando tequila. Yo no puedo porque vomito. ¡Muy bien, Chelsea! Este va por Campoteja. Aparte de que está tomando un temazo, estamos comiendo Kike para que se ponga ropa de Pau y venga con nosotros de fiesta. Vamos a hacer el Menudas Estrellas. Voy a ser de Pelayo, Kike, venga, vamos. ¿De qué? El Pelayo, de Cámbiame. Sí, Cámbiame. Que te cambie el look. Kike, va a ser mucho más divertido si coges algo del armario de Pau que si vas a tu casa. Vamos. Vamos a ver quién tiene Pau por el armario. ¿Sí? No. ¿Aquí están todos los zapatos de Pau? No. ¡Kike! ¡Kike, ve! Mira, zapatillas, náuticos, zapatos de traje, ¿qué opinas? No. Escúchame. Entra o no entra. Lo que pasa es que tengo que coger la lengüeta, de verdad, tengo que colocar los zapatos de todo. Mira, ya está, mira, ya está. María. Mira, bueno. La lengüeta que está metida para dentro, por Dios. No, no, pero mira. Sí, María, pero Kike los tienes mal puestos. Va solo, va solo este, va solo este zapato. ¿Está bien? Sí, mira. Niño latino. Vale, te vienes, ¿no? Eh, sí. Que se te vea total outfit. Que, que bien me quedan las de Pau y Luis. Kike, deja de gilar la marrana, ponte esos zapatos ya. ¿Quién? Yo. Dilo. Pelayo. María Pelayo. María Pelayo. A mí no me han dejado irme a casa a cambiarme. Cámbiame, Chale. Estás muy guapo, Kike. Me dejo que vende. Yo soy de Cuba Libre. Como siempre en mi pueblo. ¡Viva Campoteja! ¡Viva! ¡Viva Campoteja! ¡Viva Campoteja! خ NHI continue! Gracias.